Ok, stop, tomo una acción, fumando un blunt, I get me flyin' Ey, no somos yo, caras en el lado, me tienen un flyin' Tamo' quemando tanta shit, que se nos solta el aire Tamo' creando y hay tanto hit, que no se mienten Ok, stop, tomo una acción, fumando un blunt, I get me flyin' Ey, no somos yo, caras en el lado, me tienen un flyin' Tamo' quemando tanta shit, que se nos solta el aire Tamo' creando y hay tanto hit, que no se mienten Ok, stop, tomo una acción, fumando un blunt, I get me flyin' Ey, no somos yo, caras en el lado, me tienen un flyin' Tamo' quemando tanta shit, que se nos solta el aire Tamo' creando y hay tanto hit, que no se mienten Ok, stay, come on a chair, formando no I can be flyin', fly No se moñado, and I'm love, they're not on flyin' Tomo' que me hagan tanto shit, son de suito ladri T'mon creando tanto hit, que nos envió en los caballos C'mon creando, si me hagan un fool on, no I can be flyin' Ay, no se moñado, and I'm love, they're not on flyin' Tomo' que me hagan tanto shit, son de suito ladri No te amas, ya estaré todo bien Que no te olvides, no caes Let's go, dame una acción Fue un lugar, y que te va, yeah No se molla, quiero en el lado Mantiendo en el fly, yeah Estamos quemando tanta shit Me hace mejor que el aire No creas ni tanta shit Que no se unido en el party Estamos pendientes, somos blue Todos mis horas son el flu Allá nos pica, pica, ché Estamos pendientes, somos blue Allá nos pica, pica, ché